Bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes los que hemos preparado para los próximos 30 minutos de programa. El primero de ellos es la jornada técnica desarrollada por la empresa Saliplan y este año dedicada a la innovación. También estaremos en el encuentro con agricultores y jornada de formación de campos de Granada dedicada al control biológico. Y en nuestra apartada de nutrición hablaremos sobre la alimentación vegana y vegetariana. Será como siempre aquí en Sector Primario, en Telemotril Cabecera y comenzamos. Hace tan solo unos días la empresa Semillero Saliplan desarrollaba la sexta edición de sus jornadas técnicas que este año ha dedicado a la innovación en la agricultura. Un año más, como lo de costumbre, Saliplan siempre apuesta por tener un día de encuentro entre agricultores y empresas que ofrecen servicios a la agricultura. Y bueno, este año, pues la verdad es que estamos contentos, como otro año también, porque el aforo lo tenemos completo. Y esperamos que con el tema que hemos propuesto este año, de innovación, saber si estamos preparados o no, va a ser un tema que suscita bastante expectación. ¿Por qué se ha elegido ese tema de la innovación? Bueno, creemos que la innovación es la herramienta más importante sobre la cual tenemos que apoyarnos y utilizarla de palanca para el desarrollo de la actividad agrícola y cualquier otra actividad. Innovar, crecer, el futuro. En vuestro caso, innovación desde el principio de la agricultura, desde la semilla, la que aplicáis también vosotros día a día. Exactamente, innovar. Innovar es desde el primer momento en que uno piensa en ejercer cualquier actividad. Innovar es no conformarse en hacer siempre lo mismo, porque, como bien se dice, si quieres mejorar, innovar. No solo para mejorar, sino también la innovación se está viendo en los últimos años, que es esencial para poder competir con los competidores directos, valga la redundancia. Efectivamente, no queda más remedio que diferenciarse del resto mediante nuevas técnicas y nuevos avances y nuevos conocimientos sobre cómo producir de forma más segura y más rentable. Que, a fin de cuentas, es lo que a todos nos interesa. El apoyo desde la Junta de Andalucía a estas jornadas técnicas y el apoyo a la agricultura motrileña. Total, ¿no? Lo primero que quiero felicitar a todo el equipo humano de Saliplan, con Jorge a la cabeza en la mañana de hoy, por la labor que vienen haciendo ya durante más de 33 años, precisamente por la agricultura, y en este caso por esos ocho centros de trabajo, 18 hectáreas de invernadero en producción, además que están generando riqueza, empleo y productos de calidad que llegan a todos los rincones, ya no solamente de España, sino a nivel internacional. Y qué menos que estar aquí apoyando, desde el Gobierno andaluz, desde la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, pues el impulso y la importancia de esta jornada, ¿no? Que evidentemente son fundamentales para los agricultores y poder seguir innovando y preparándose para los continuos cambios que nos encontramos dentro de la comercialización también, pero dentro de lo que es la producción. Creo que le iba a decir algo en lo que se hace bastante hincapié, tanto desde la Junta de Andalucía como desde el resto de administraciones, en la necesidad de innovar para ser competitivo. Es un pilar fundamental, ¿no? El poder diferenciarse y sobre todo vender calidad bajo un sello y un ejemplo como puede ser Saliplan, que son innovadores con la norma ISO 9001, también en agricultura, en producción ecológica, pues yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de esta empresa, de la trayectoria que lleva y lo que está haciendo por el sector y por producir productos de calidad, en este caso 150 millones de plantas al año, estamos hablando de una producción muy importante, ¿no? Y tenemos que ir de la mano y apoyar en todo lo que se pueda como Gobierno, como Junta de Andalucía y desde la Delegación Territorial, pues para que puedan seguir creciendo. Esta mañana le decía yo a Jorge que el eslogan que tiene es importantísimo, dice no solamente cuidamos de las plantas, sino que así que las escuchamos. Yo digo que la empresa está creciendo junto con el sector, ¿no? Y por lo tanto, nuestro total apoyo por parte de la Administración, pues para que puedan seguir creciendo e innovando. Para finalizar, una de las señas de identidad de la agricultura motoleña en los últimos años es precisamente esa innovación. Sí, lo hemos visto, ¿no? También han hecho jornadas en los últimos años de los nuevos cultivos, de tropicales y también hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Y son un ejemplo de innovación, de proyección y, sobre todo, de cómo podemos diferenciarnos y proyectarnos nuestras empresas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pioneros, ejemplo a seguir y, sobre todo, pues que puedan seguir creciendo con el apoyo de todos los que es el sector, administración y también agricultores, ¿no? A los que suministran. Una parte también muy importante de la producción que comentábamos hace un momento también para aquellos agricultores amaternos, ¿no? Donde también han diversificado el mercado por todo el territorio nacional. Entonces, vemos como es una empresa que está en continuo reciclaje, ¿no? Innovando diariamente, pues para poder seguir creciendo, ¿no? A razón de un 10% de forma anual. Eso es una proyección y una realidad que significa el buen hacer que vienen desarrollando durante estos 33 años, ¿no? Voy a hablar de virus emergentes, nuevas virosis en cultivos hortícolas y también abordar el tema de su gestión como un reto hacia el agricultor y al sector. ¿En qué cultivo se van a tratar esos virus? Pues sobre todo pimiento, en tomate y coporbitáceas, pepino, sandía, pero sobre todo pepino. Serán los tres cultivos de mi presentación, tomate, pimiento y pepino. ¿Cómo los agricultores podrían atajar esos virus? ¿Cómo podría abordarlo? Con la sanidad. Sanidad en las semillas y sanidad en el material vegetal, antes de introducirse la enfermedad en campo. Y una vez la enfermedad ya está introducida en la parcela, son también medidas para controlar su expansión. Conocer bien el virus, conocer bien cómo se transmite y qué medidas adoptar para poder reducir la incidencia y dispersión del problema. ¿Básico prestar atención a estos virus? Porque de ellos puede depender, de esa atención que se les preste, puede depender que la cosecha sea un éxito o que simplemente sea inexistente. Claro, claro, por supuesto, porque los virus vegetales pueden manchar la fruta, pueden deformarla y la dejar inservible y eso reduce mucho la calidad de la producción y la no venta para el agricultor. ¿Es posible combatir los principales virus actuales con la lucha biológica, la lucha integrada? Bueno, si con la lucha integrada se consigue, o biológica, se consigue el controlar al vector transmisor, bien, pero hay muchos virus que pueden entrar o que ya tenemos, que no tienen un vector definido, sino que se transmiten de forma mecánica por las labores del cultivo, el mismo agricultor, algún animalito, algún pájaro, algún trips, alguna mosca. Entonces, la lucha biológica en ese sentido, si es el agricultor el que lo transmite o el técnico, hay poco podemos hacer, sí, en aquellos virus que tengan transmisión por vector, claro. Ya para finalizar, habrá una gente que nos esté viendo y que se esté preguntando cómo cada año aparecen virus nuevos, cómo llegan a nosotros esos virus nuevos. Por el movimiento de material vegetal y de personas, porque nosotros podemos viajar y traernos sin querer alguna mosca blanca, algún tris, virulíferos, e introducirlos en nuestra zona, en Almería, en Granada, en una zona con un clima tan bueno como este, se establecen fácilmente. Entonces, el primer año no, pero al cabo de los años, ya tenemos una colonia de un vector con un virus nuevo. Y luego también el movimiento de material vegetal, tanto de semillas, la globalización, lo que ha provocado ese movimiento y facilidad de entrada de material vegetal de otros países, que tienen problemas virales y que no lo han comunicado las autoridades. Y es una vía de entrada también de los problemas en nuestro territorio. Bueno, voy a focalizar el tema de nuestra situación, del sureste español, como zona de producción y comerciación, respecto a otras zonas del entorno, otros países, que son, para llamarlo así, de una forma clara, competencia nuestra. ¿Y cómo está nuestra situación precisamente con respecto a esos países? Yo te diría que es positiva. Mandamos muchas veces mensajes que son un poco inequívocos y yo lo quiero trasladar realmente al público del evento, es que tenemos nuestras oportunidades para ser y continuar siendo un referente en la zona a nivel de exportación. En ese sentido, ¿cuáles son nuestras fortalezas? La sostenibilidad, puedo decir que una, realmente el tema de la producción ecológica es otra, que tenemos un sistema bastante consolidado, tenemos buena imagen en el mercado. Hay varios tópicos, aspectos que nos refuerzan el mensaje para seguir confiando en que nuestra posición a futuro va a ser consistente. ¿Y qué quedaría por hacer? Bueno, ahora mismo hay muchas puertas abiertas, se puede decir, un poco determinar esas puertas abiertas de innovación, ¿sabes? ¿Qué apuesta el sector para mejorar realmente? Tenemos un poco que decidir qué camino queremos seguir para esa línea de fortaleza. ¿Esencial la innovación para competir en un mundo tan competitivo, cargada, redonda? Sí, pero con nuestras fortalezas, bien dicho, tenemos nuestras oportunidades. El tema es tener claro qué modelo productivo y de comunicación queremos defender. Una vez que eso lo tengamos claro, ¿sabes? Es solo poner las bases para ello. Yo voy a hablar de dos puntos de vista, cambio en el consumidor, cambio en sus hábitos y comportamientos, nuevas tecnologías que nos permiten llegar mucho mejor a estos consumidores y sobre todo la experiencia digital. Yo creo que en el campo, en la innovación, en el mundo rural, la tecnología cada vez va a estar más cerca y sobre todo de cara a los clientes. En mi caso, mi empresa se fundó en el año 2011, aunque la matriz, la casa madre del año 1916, vendemos naranja, hemos sido un ejemplo de cómo transformar la empresa en un mundo digital como a vender a través de Internet y, por ejemplo, fundamentalmente, con el uso de las redes sociales. Eso es una de las cosas que también comentaremos en la sesión de hoy. ¿Qué cambios se están produciendo en los consumidores? Bueno, muchísimos, pero fundamental uno, el poder que tienen, la capacidad de comparar, de ver alternativas, no solo comprar a nivel local, sino comprar a nivel nacional, recibir en 24 horas. Yo creo que esa exigencia y esa fuerza que tienen ahora mismo, ese poder que le hemos dado a través de la información y la capacidad de comparar ibero, yo creo que ese es el gran cambio. ¿Y cómo podrían ayudar las redes sociales y el resto de Internet a los productores? Bueno, eso es una cosa que mucha gente no entiende, y yo esto de las redes sociales no lo veo. Yo en el año 2011 me di cuenta que cuando no tienes presupuesto, como tiene una multinacional, cuando no tienes la capacidad de hacer grandes campañas publicitarias, hay otros medios. Las redes sociales son un pequeño altavoz, una voz que llega a mucha gente de manera individual, pero también colectiva, generando esa viralidad que a veces nos dan las redes sociales, que a algunos le llaman engagement, y que eso podía ser una fuerza. Yo empecé a vender la naranja, hablando que era naranja andaluza, creo que eso es la gran baza de nuestra empresa, que no son naranja valenciana, que es todo lo que todo el mundo piensa, y sin darme cuenta, en menos de un año, nos convertíamos en la cuenta más grande de Twitter. Twitter, de hecho, en el TAT Granada, uno de los mayores eventos de Twitter que se hacen en Granada, y desde el mundo, que precisamente comienza hoy, nos eligió como ejemplo de cómo vender a través de Twitter, y eso fue, creo, el gran salto. Twitter lo que nos ha hecho es poner cara, es al final ver que las empresas son personas, y que el producto al final, desde tu casa, o desde el campo a tu casa, pues tú lo controlas, y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo hay que trabajar esas redes sociales para que una empresa que nace o que ya está hecha, consiga ser un éxito en la venta de sus productos? Bueno, hay que echarle muchas horas. Casi todos los secretos que hay en la vida es constancia y trabajo, ¿no? En mi caso fue probar, testar qué es lo que gustaba, qué es lo que nos gustaba, sobre todo que todo lo que hacíamos a diario, cómo se cortaban, cómo se preparaban, cómo se empaquetaban, fuera parte de esa historia, de esos contenidos, y que cada vez que llegaba a una larga caja a casa de un cliente, lo primero que el cliente hacía era contarlo, y enseñar esas fotos, cómo preparaba un plato, cómo se las comía, y yo creo que eso es lo que más ayudó, ¿no? Es una cuestión de trabajo, de sinergia, y sobre todo que al final sepas contar lo que los demás quieren escuchar y que los demás quieran contar lo que realmente les apetece, que es que han comprado algo muy especial. Lo que también utilizan, tanto las grandes marcas como marcas que no son tan importantes, es a la gente influyente en las redes sociales, ¿no? O sea, también podría ser una bonada. Lo es, pero en nuestro caso no ha sido ese. Yo creo que aquí la mayor influencia la hemos tenido nosotros, los propios empleados, ¿no? En mi caso, yo a veces digo, no sé si vendo más por ser Juan Luis o por ser la empresa. Yo lo que he hecho es ponerle al final a una marca, le he puesto cara, y esa cara somos nosotros. Es lo que vamos a ver hoy en este evento, que al final salió Plan, Impas, y muchos de los que van a participar detrás de todas estas empresas y personas. Y yo creo que eso es la importancia, ¿no? Es ponerle una cara a un negocio, que vean que hay alma, y no hay muchas más técnicas, ni muchos más secretos. Yo voy a participar en la mesa redonda, no soy uno de los ponentes, y, bueno, yo vamos a comentar sobre todo las líneas de trabajo estratégicas dentro de un centro de investigación público, como es el centro de la Mojonera, que pertenece a la Consejería de Agricultura. Y, bueno, yo comentaré un poco las líneas en las que trabajamos a nivel de, bueno, bajo el paraguas, siempre de la sostenibilidad, del modelo productivo del invernadero mediterráneo. ¿Cuáles son esas líneas en que se está trabajando ahora mismo? Sí. Sí. Nosotros, y siempre de la mano del sector, las demandas que vamos recogiendo del sector, sobre todo las resumiría en cuatro líneas, fundamentalmente. El agua, la eficiencia productiva, la protección de cultivo, o sea, la lucha contra plagas y enfermedades, y la calidad de los productos. Esas cuatro líneas son las que trabajamos y desarrollamos diferentes proyectos. En el caso del agua es bastante importante un uso eficiente, pero que al mismo tiempo sea el justo para que la planta pueda desarrollarse y el producto alcance la mayor calidad posible. Sí, eso es lo que buscamos. Aun siendo realmente, tanto la zona productora de invernadero de Almería y Granada, un referente en la eficiencia del uso del agua, no solo a nivel nacional, internacional también, pues hay que seguir avanzando. Y, como comenta, esa eficiencia productiva hay que buscarla también en la disponibilidad de nuevas fuentes de agua para el riego, que son las que estamos trabajando y con las que ya tenemos un bagaje importante a nivel de conocimiento científico. Y esas nuevas fuentes, aguas no convencionales que se le llaman, pues entrarían la agua regenerada, el agua desalada, y, bueno, sobre todo hay que optimizar todas las fuentes de agua con las que cuenta ahora mismo. En el caso de la calidad, se ha avanzado mucho en los últimos años, no tiene nada que ver cuando uno entra a una explotación agrícola de hace 15 años y cuando entra ahora, en cuanto al olor, en cuanto también al sabor. Pero, ¿qué quedaría por hacer? ¿En qué se está trabajando? Bueno, fundamentalmente, la producción estaba centrada en ocho cultivos principales, y todos conocen los cultivos estrella, el pimiento y el tomate, pero en los últimos años se busca no solo diversificar en nuevos cultivos, sino también en nuevas especialidades dentro de esos cultivos. Hace algunos años hablábamos de tres, cuatro variedades de pimiento, de tomate, y ahora te puede ir a más de cien, probablemente. Entonces, hay que buscar esa especialización a nivel de calidad también en lo que está demandando el consumidor. Y, desde luego, Almería y Granada siguen siendo un referente en ese tema, en seguridad alimentaria, en calidad. Y, efectivamente, eso va ligado a una calidad también dentro de la producción a nivel de invernadero, en todos los sentidos. Uso eficiente, gestión integrada de plaga, uso eficiente del agua, medida, protección contra plagas, y un largo etcétera. Esa diversificación y esa innovación también son la clave precisamente para continuar con las exportaciones, que se aumenten, que nos sigan escogiendo nuestros productos y para competir con otros países. Sí, sí, claro, por supuesto. La orientación productiva siempre tiene que estar en consonancia total con lo que se está demandando a nivel de mercado. Y, como no se nos puede olvidar que el 75% de la producción va a destinar al mercado europeo, que es precisamente un mercado muy exigente, pues esa es la realidad. El enfoque, el producir con mucha calidad, que se está haciendo, pero hay que incorporar otro tipo de valores añadidos que también se demanda, como son todos los temas medioambientales, que cada vez son una exigencia más grande. Y yo creo que en ese aspecto seguimos teniendo una ventaja competitiva respecto a otras zonas productoras. Pero hay que avanzar, hay muchos retos por delante. La imagen que hay que transmitir y el mensaje que hay que dar es que yo creo que se está en el buen camino y hay que seguir por ahí. En el edificio que tengo a mi espalda, en el Centro de Desarrollo Turístico, se desarrollaba hace tan solo unos días la jornada formativa y el encuentro con agricultores de la empresa Campos de Granada, este año dedicada al control biológico en la agricultura. Hoy tenemos la tercera jornada de esas Campos de Granada, aunque, como he dicho, en la presentación nos preceden 25 años que a través de nuestra anterior empresa, Fulgencio y Paz, sí hemos estado presentando a nuestros agricultores todas las actuaciones, innovaciones y situaciones de modernidad que se han presentado en la agricultura. Estamos en esta línea y esperamos seguir muchos años con este tipo de desarrollo formativo e ilustrativo para nuestros socios, amigos y agricultores. ¿A qué se dedican este año? Pues este año se refiere a control biológico porque es un tema fundamental y muy preocupado en el sector. Pretendemos que las medidas medioambientales vayan creciendo y las medidas químicas, el uso de químicos pues vaya disminuyendo. Yo creo que no solamente una preocupación nuestra sino de todo, todo el sector en ese sentido. Una preocupación tanto para aquellos que producen en ecológico pero también para aquellos que producen en convencional que cada vez hacen una producción más similar a la ecológica. Correcto, efectivamente. El ecológico se da por hecho que tiene unas condiciones de cultivo más estrictas, más exhaustivas pero ya casi todos los agricultores podemos decir que están en residuos cero, hay un gran control por parte de las empresas, las limitaciones de los clientes hacen que a su vez se vayan desapareciendo todos los años productos y el uso de productos biológicos y de medidas medioambientales está ayudando a todo el sector tanto convencional como ecológico. Son fundamentales este tipo de jornadas como las que vosotros realicéis cada año para que los agricultores estén formados y sobre todo también conozcan las últimas innovaciones que se realizan en cada campo. Efectivamente, por eso es una preocupación mantener viva la llama de estas charlas, de estas jornadas formativas donde aparecen cosas nuevas, hay un grande avance todos los años, el tema biológico, hay muchas empresas en el sector y cada una innova en su parte, hoy ha sido una sorpresa para mí ver una máquina de tratamiento que no la conocíamos, pero en fin, todos los años aparecen nuevas situaciones y que el sector necesita conocer. Este control biológico también es básico para obtener posteriormente un producto de la máxima calidad y con las máximas garantías para todos los consumidores. Efectivamente, la calidad es algo que nos da la planta y que el labrador provoca, pero lo que nos permite el control biológico es tener un producto limpio, sano, totalmente consumible, que no tenga problemas en el mercado, que no tenga problemas de tratamiento, de control sanitario y con esto a lo que vamos a una alimentación cada vez más sana. Precisamente, los consumidores cada vez están más concienciados con esa alimentación sana y eso también hace que nuestros productos sean más fácilmente consumibles, sobre todo en el resto de Europa. Efectivamente, de ahí también viene un poco el crecimiento que está teniendo el tema ecológico. Los productos en ecológico y en convencional tienen la misma calidad. La diferencia es la forma del tratamiento que tienen, cómo se han criado, de una manera más sana, con mejores condiciones, pero en líneas generales lo que sí es cierto es que todo redunda en un producto sano, limpio y con una situación totalmente consumible. Visitamos la Clínica Naturalia donde el doctor Miguel Martín Almendros nos va a contar todos los pros y los contrastes de la alimentación tanto vegana como vegetariana. Hoy os vamos a hablar sobre el concepto de vegano, vegetariano, veganismo, o vegetarianismo. Son conceptos parecidos, hay muchísimos matices, pero son parecidos. Básicamente, resumiendo mucho, al que entienda va a decir que resumes demasiado, el vegano no toma ningún alimento de origen animal. Por supuesto, no toma animal, ni peces, ni animales, ni carne, pero tampoco toma derivados animales. En cambio, el vegetariano te puedes encontrar personas que prescinden de lo que es el consumo de carne o el consumo de pescado, pero pueden tomar leche, huevos, que son derivados animales. Básicamente, los beneficios y las preocupaciones para la salud son muy semejantes en el concepto de veganismo y el concepto de vegetarianismo. Para mí, es importante, cuando me viene una persona a la consulta diciendo que es vegana o vegetariana, saber por qué, porque depende la causa, lo que la haya llevado a esa persona a ser vegana, pues si hace falta echar mano de determinados nutrientes, pues echar mano. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque hay personas que dicen, oye, yo soy vegano por salud, entonces eso te da más margen. En cambio, tienes personas que son veganas por concepto ético, por el concepto ético de vida, es decir, oye, un animal que lo tengo de mascota, yo no quiero matar animales, yo no quiero que se maten animales para que yo consuma carne animal, ni pescados para que yo consuma pescado. Entonces, ya ahí tenemos los médicos más limitación a la hora de enfocar hacer determinadas coberturas. Es importante para la alimentación el concepto de veganismo. Es importante porque cada vez hay más personas que son veganas. Hay un boom, en un principio se puede entender que es moda, pero parece que está dejando pozo y entonces los médicos nos tenemos que poner las pilas en este sentido porque vamos a tener que atender cada vez más personas que van a prescindir del consumo de animales y de derivados. Pero no es malo. En un principio, teniendo unas pautas como vamos a ver una precaución y tener en cuenta determinados conceptos que vamos a ver, no es malo. Es todo lo contrario, es saludable. De hecho, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos que es el top en lo que es nutrición a nivel mundial, comenta que disminuye el riesgo de enfermedades no transmisibles a todos los niveles. Es decir, que disminuye el porcentaje de obesidad en la población, en los grupos de personas veganas. Están menos obesas, tienen menos piedras en los riñones, tienen menos litiasis biliar, es decir, piedras en la vesícula biliar. Disminuye muchísimo, además, el porcentaje de enfermedades cardiovasculares. También se ve, estadísticamente, en los estudios retrospectivos una disminución de cánceres, sobre todo los cánceres ligados a la alimentación, por ejemplo, el intestino grueso, que es sabido de todos que está muy ligado al consumo de carnes, sobre todo carnes rojas y carnes procesadas, sobre todo. Disminuye mucho la tensión arterial, también las personas veganas y vegetarianas. Disminuye la incidencia de diabetes mellitus, de diabetes tipo 2, la diabetes que te tomas la pastilla. Hay una disminución importante, desde luego, desde el momento que disminuye la obesidad, disminuye la incidencia de esta diabetes. Disminuye la necesidad medicamentosa, a todos los niveles. Los medicamentos, cuando son necesarios, son necesarios, pero tened en cuenta que tienen efectos secundarios, que tienen interacciones, también los medicamentos. Entonces, cuanto menos medicamentos tomemos y en el menor plazo de tiempo que estemos tomando, mejor para nuestra salud. Y en definitiva, el último estudio que he sondeado es un estudio de 70.000 personas, disminuye la mortalidad por todas las causas posibles referentes a la salud. Claro, esto en un principio no se entendía porque el concepto de vegetarianismo lleva muchísimos años, eso es tan antiguo como la vida misma. A mediados del siglo pasado, en el 1950, había una comunidad que por motivos éticos y religiosos en la zona del sur de California, muy llevada, muy estudiada por la Universidad de Loma Linda, se veía que había muchísima menos incidencia de patologías en esta comunidad religiosa que eran vegetarianos. No se sabía por qué, solo se sabía estadísticamente que había menos incidencia de patologías, pero conforme se ha ido estudiando lo que es el concepto vegetal, es decir, ¿qué tienen los vegetales que nos pueden proteger para la salud? Ya se ha visto por qué, los beneficios de las frutas y las verduras. No es que por dejar de comer carne aumente el estado de salud, sino por el aumento también de aporte de frutas y de verduras, estamos aportando lo que son fitoquímicos, que son los componentes químicos de las frutas y las verduras que son altamente beneficiosos para la salud. Por ejemplo, fibra. La fibra tiene una relación directa con el cáncer de colon. A menor cantidad de fibra, mayor incidencia de cáncer de colon. Las antocianinas, que son unos antioxidantes que tenemos en las frutas de color azul, los arándanos, las uvas tintas, las ciruelas, que actúan protegiendo la piel, protegiendo la visión, una protección cardiovascular muy importante. Recordad lo que he dicho al principio, protección de las patologías cardiovasculares. Por ejemplo, tenemos el licopeno en el tomate, que está relacionado muy directamente con la presencia de cáncer de próstata. O sea, que no es porque sí la protección de la salud. Y luego, también, ya no es los beneficios de las frutas y las verduras, sino los perjuicios que nos puede aportar la carne cuando tomamos en exceso en un momento determinado. Los componentes nocivos que tienen las carnes animales. Os voy a poner un ejemplo, la carnita. La carnita es un elemento que está en todas las carnes. Claro, la carnita en sí es una proteína que no es tóxica, pero cuando la procesa nuestra microbiota, que es un órgano consustancial a nosotros, pues genera unos productos químicos como la trimetilamina, que provoca un aumento de las inflamaciones a todos los niveles. Cartiovascular, inflamación articular, inflamación del sistema nervioso central, aumenta la producción de arteriosclerosis. Estudios hablan que aumentan la incidencia de infarto agudo de corazón, aumentan también la incidencia de accidentes cardiovasculares. Solo saco la carnita, uno de los elementos estructurales de la carne. Claro, ya no qué decir cuando hablamos de todo lo que se le echa, que desgraciadamente muchas veces se nos descontrola del control sanitario que le echan a las carnes para criar igual un ternero en vez de nueve meses, criarlo en tres meses. Desde antibióticos, que nos perjudican a la salud generando resistencias hasta hormonas para que crezcan más. Pero lo difícil cuando estamos hablando de dieta vegetariana o dieta vagana es mantener un equilibrio. Porque claro, esto no es como en los 60 cuando era fruta, verdura, verdura, fruta. En la época de los hippies que había unos conceptos erróneos. Una persona que crea que el ser vegano es comer fruta, verdura en cantidad está muy equivocado. Es muy difícil, muy difícil, tienes que tener muchos conocimientos o tienes que tener un asesoramiento inicial de una persona muy instruida en el tema para llevar una dieta equilibrada, para que no tengas carencias. Si tú eres capaz de llevar una dieta vegana equilibrada, te cubre todas las necesidades proteicas en todas las edades. Pero sabiendo llevarla, ¿no? La combinación de cereales con legumbres para tener una proteína completa, para que no tengas carencias de aminoácidos esenciales que son fundamentales para el desarrollo estructural. Ya veremos luego la necesidad también de aporte de vitamina B12, de hierro, de omega 3, que a veces se pueden ver comprometidos. Por eso es importante el tener una dieta equilibrada. No son incompletas, ya digo, en este sentido si se sabe llevar. No es una dieta aburrida y desde luego un mito que quiero romper es que no es una dieta cara. Porque claro, cuando tú ves publicaciones que hablan de dietas veganas y tal, pues a veces utilizan unas verduras que no son de nuestro sitio. Y ya recordad lo que hemos hablado de la fruta y la verdura de temporada y de nuestro entorno, que es importante. No hace falta irse a comprar verduras que son de otras latitudes que sí que efectivamente son caras. Y luego, vale, la carne, la carne es barata, vale, es barata una salchicha, pero es una carne roja procesada. ¿A qué nos lleva esa carne roja procesada? ¿Qué patologías nos va a coaccionar a medio o largo plazo? Porque si tú coges una buena carne magra como es un solomillo, comentadme si no es más caro que una fruta y que una verdura un buen solomillo, que va a tener menos riesgos para la salud que una carne roja procesada, ¿no? Tampoco necesariamente ha de engordar una dieta vegana porque se abuse de los hidratos de carbono siempre que se lleve de forma equilibrada y desde luego hoy en día no limita socialmente. Hace 10, 15 años sí que había una limitación social porque no todos los restaurantes tenían oferta para los veganos no en todos los sitios pero hoy en día no ocurre eso. Hoy en día desde cualquier bar que vas a tomar una tapilla tienen productos que son aptos para veganos cuando no quieres tomar ni carne ni pescado y en los centros comerciales pues tienes comida para veganos que no hay ningún problema no te limita ni social ni a la hora de hacer la compra ni demás. a tener muy en cuenta la vitamina B12 siempre la vitamina B12 es casi exclusivamente un alimento animal las puedes extraer también de algunas algas pero que no están en nuestro medio y no están al alcance de todo el mundo entonces o bien te ponen las pilas y llevas una dieta muy equilibrada con aporte de algas o haces complementos periódicos de vitamina B12 de ahí el profesional capacitado o sea que no es coger una revistita o meterte en internet y decir que es una dieta vegana no, no tienes que tener una persona al principio que te vaya orientando muy bien en todas las necesidades para la etapa de vida que tienes de hecho como tiene esta dificultad yo a nivel personal desaconsejo por ejemplo en la lactancia llevar una dieta vegana en la infancia y la adolescencia también desaconsejo llevar una dieta vegana pues porque igual tenemos problemas con la B12 tenemos problemas con el hierro tenemos problemas en el aporte del omega 3 entonces claro una persona adulta pues no te comportan problemas pero cuando tú estás haciendo una lactancia claro depende de ti un bebé que tiene un mes entonces lo que el bebé come es lo que tú le estás metiendo a través de la teta y la leche que tú produces es lo que la mamá está comiendo entonces si tienes un aporte carencial el bebé va a tener una situación carencial lo mismo en la infancia que el niño está creciendo exponencialmente y en la adolescencia cuando aumenta el desarrollo puberal cuando están las hormonas desarrollan los carácteres secundarios sexuales y tal es importante por ejemplo ahí tener un aporte sobrado de omega 3 porque si no vamos a tener problemas en ese desarrollo en los embarazos pues lo mismo incluso en la tercera edad cuando el organismo ya tiene más dificultades de asimilar nutrientes de absorber las personas de la tercera edad suelen comer menos están más desganados entonces hay que hacer un aporte más selectivo un aporte de más calidad entonces si no tienes un profesional soplándote en la espalda indicándote qué cómo y cuándo hacer una dieta vegana pues se aconsejó en un principio hacer la dieta vegana y por supuesto en los controles analíticas de sangre periódicamente todos deberíamos tener una analítica al año todos aunque luego el servicio andaluz de salud se me eche al cuello por decir oye se vas a aumentar el gasto pero todos todas las personas una analítica al año para ver un estado de salud máxime cuando una persona pues es vegana o es vegetariana que lo hace por salud pues tiene que controlar que efectivamente esas prácticas saludables como es una dieta vegana no le comporta por un error de método de hacerlo una deficiencia nutricional que le pueda comportar problemas futuros de salud hasta aquí el sector primario de hoy en tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura la ganadería y la pesca y será aquí en Telemotril recordarles que pueden acceder al contenido íntegro de los programas en el canal que la televisión pública motrileña tiene en youtube y también a través de nuestra página web www.telemotril.tv sean felices y siempre muchísimo optimismo y siempre no 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 Gracias por ver el video.